Dime si te acuerdas cuando estaba aquí Purple flowers escuchando a Taki T Siempre en mi mente cuando piense en ti Hablándome en otro idioma, sí, baby Dímelo lento, baby más lento Hola a todos, voy a usar acrílico de DecoArt Americana Look in the video information to see the colors I use Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.